Lo que tanto deseamos, gracias a Dios y gracias a la ayuda de la municipalidad, está queriendo avanzar. ¿En qué etapa se encuentra? Y ahora estamos en lo que es el levantamiento de paredes. Si bien el crédito que nos habían otorgado el año pasado, los 3 millones fueron destinados para todo lo que es material, o sea, con esos 3 millones llegaríamos hasta el techo. ¿Cómo continuarían posteriormente? Y bueno, con ese tema vamos a ir viéndolo, porque el crédito del millón y medio no está siendo otorgado por un tema, un trámite ahí interno que estamos tratando de solucionar lo antes posible, por eso la ayuda de la Muni, pero bueno, mientras tanto vamos viendo el tema de levantar las paredes y una vez que nos acrediten el crédito ese del millón y medio, vamos a tratar de techar. Va a ser destinado para lo que es el techo. Va a ser un saloncito, va a contar con baño femenino, masculino y quizás también la posibilidad de hacer un baño adaptado. Y después se podría utilizar para otras cosas también, ¿no? Sí, sí, o sea, uno dice merendero, pero va a ser un saloncito de usos múltiples, llegado al caso de que alguien lo quiera alquilar para algún evento, no va a haber problemas porque va a estar acondicionado para eso, y así mismo nos da también la posibilidad y la ayuda a nosotros de generar un ingreso para costear lo que es los gastos del club. El objetivo es terminarlo este año y todavía también continúan con este pedido de colaboración de familias o empresas para lo que es el material. Sí, sí, o sea, la idea es que poder terminarlo en este año. Bueno, sí por ahí a lo mejor pedimos que cualquier empresa o comerciante que nos quiera dar una mano, sea lo que sea, porque después el tema de construcción de baños también va a requerir todo lo que es material para baños. Así que cualquier comercio o empresa que nos quiera dar una mano, con lo que sea, lo mínimo que sea, siempre será bienvenido. ¿Cuántos niños asisten al merendero? Y hoy en día están entre 60 y 65 chicos que están viniendo, que son todos los que juegan para, o sea, faltan algunos chicos, pero son los que juegan para los inferiores del club. Martes y jueves estamos de las 6 a las 7 y media, por ahí se extiende un poquito más porque entrenan un poquito más, pero más o menos 7 y media, 8 menos cuarto, o sea, todos ya habrían merendado.